En aras de fortalecer sus estrategias de normalidad en el país, el gobierno ha recurrido a viejos métodos de desinformación, explica el periodista Sergio Marín de Periodistas y Comunicadores Independientes. Y ha recurrido a sus viejos métodos de guerra sucia. ¿Cuál es? La fake news, generar... Mira, ahí hay un ejército de troles, en no sé qué piso del Cor, en el Injude, ¿verdad? Y en el Ministerio de la Juventud, que son cosas diferentes. Ahí están actuando. Ejércitos de muchachos están en las computadoras, botando páginas, generando páginas de Facebook totalmente falsas, ¿verdad? De tal manera que a ellos les beneficia siempre la guerra sucia. Generar, como no tienen credibilidad en los medios de comunicación del gran aparato que ellos compraron con los recursos de Venezuela, sencillamente están recurriendo a manchar, ¿verdad? A contaminar las redes sociales, que ha sido el vínculo de comunicación natural del pueblo de Nicaragua en toda esta jornada cívica desde abril 18 hasta la fecha. De tal manera que quieren contaminarla, ¿verdad? Y la única forma que ellos encuentran para contaminarla es mediante perfiles falsos y mediante notas falsas, es decir, noticias falsas. Que si el comandante está muerto, que si está vivo, que si la... todos los inverosímiles que vos ven. Agrega que se han ensañado contra el trabajo de los medios de comunicación independientes porque han develado las mentiras que se promueven desde el Estado. A ver, ¿cuáles son los ejes de propaganda del gobierno? Que aquí todo está normal, que el coronavirus es un mito. Si vos vas y le preguntas a la base del Frente Sandinista, te dicen que ese es un refribo pasajero. Y lo otro, la falacia. Vos encontrás a propagandistas de la talla del Chele Grisby diciendo que el sistema de salud de Nicaragua es el mejor del mundo por el modelo que tenemos, son falacias realmente que este gobierno, verdad, o no ve la cara de tonto o realmente se la quiere pasar de listo, porque va a contracorriente de todas las expectativas que en el mundo se ha creado alrededor del coronavirus. Ahora, yo entiendo que ellos estén con la expectativa, el gobierno, verdad, de querer mostrar normalidad. Porque quedarse en casa significa cumplir una vieja aspiración del pueblo de Nicaragua, que era el paro nacional. Bueno, el paro nacional no se está dando por razones políticas, se está dando por razones de una pandemia que nos está obligando a quedarnos en nuestras casas. Marcos Medina, Noticias 12.